En cada uno de los barrios, ya tenía que haber arrancado, era el 11 de diciembre que se presentó el escrito, había quedado el compromiso de por medio de su parte, de que íbamos a arrancar ya con todo ese tema y hasta el momento no tenemos ningún tipo de resolución, aparte venimos ahora, no sabemos directamente si nos va a atender, sabiendo la situación de pobreza que estamos viviendo, le traemos más pobreza a cada uno de la gente y estamos cansados ya de siempre seguir manifestando y promesas de parte de ellos y nunca cumplen y realmente ya queremos una respuesta favorable ya que nos dé porque los compañeros ya se intranquilizan, están viviendo en extrema pobreza cada uno de los compañeros. Una también que venimos también a reclamar, el tema también en desarrollo social, por lo cual nosotros habíamos tenido un convenio alimentario por seis meses, nos habilitaron nada más que cuatro meses como ahora cambió el nuevo ministro, entonces nosotros lo que pedimos es el relevamiento, que nos releven de vuelta y nos puedan abastecer otra vez el tema de los insumos y esas cosas para darle a cada uno de los compañeros y también por el tema de los merenderos, que con la mercadería que nos da desarrollo social directamente no llegamos porque hay chicos que se están cagando de hambre porque ni siquiera tenemos para darle la copa de leche a cada uno de los chicos y a un chico yo pienso que no le podemos decir hoy no tenemos. Adrián, contanos, además de esta inminente crisis que se siente, contanos en el barrio cómo la están pasando, sabemos que de parte de la provincia hubo barrios donde llegaron con asistencia, pero nosotros hemos recorrido su barrio en enero, ¿cómo se encuentra hoy? ¿sigue igual? ¿han llegado? Y sigue de la misma situación, de la vez que ustedes habían ido y recorrieron el barrio y todo eso, ya agradecido también que ustedes se hicieron presentes en su momento al recorrer el barrio y ustedes vieron en las situaciones que estaba el barrio, sigue de la misma forma, vivimos peores que animales, así a lo crudo le voy y le hablo.